La gala lírica del próximo 10 de septiembre es una instancia muy importante en el año, es la conjunción de la Orquesta Sinfónica con el Coro Nacional del Sodre y dos grandes solistas en esta ocasión. Y bueno, tiene las características que tiene de por sí una gala lírica, o sea, áreas que interpretan los solistas, parte solo de orquesta y partes coros de ópera, de óperas famosas, y la unión de los solistas, el coro y la orquesta. En esta gala lírica, el Coro Nacional con la Orquesta Sinfónica del Sodre hará un recorrido por grandes coros de la literatura lírica, hará el Coro de Invitados de la Ópera Tannhäuser, que es un coro donde se exige al máximo el caudal vocal y la técnica vocal del coro, es un coro sumamente exigente, con un gran sonido y de mucho impacto. Luego se hará el Tedeum, también con el coro de Puccini, donde aquí el coro también hace con la orquesta una de las páginas más interesantes de lo que es coro y orquesta dentro de la ópera de este compositor. Luego interpretará de Nabucco, primero el coro masculino hará una intervención en el área de Abigail, de la soprano, y luego todo el coro nacional cantará el Vapensiero, que es como el himno de los, vulgarmente se lo conoce como el himno incluso de Italia, el himno de los coros de ópera, este coro de los esclavos hebreos. Creo que va a ser una instancia sumamente enriquecedora para el público, para nuestro ambiente cultural, más de 200 artistas en escena, creo que es realmente imperdible. Gracias.